¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás Héctor John de Eduproducción? Hoy te quiero contar la cruda realidad de por qué tus mezclas simplemente no están a la altura, por qué tus mezclas apestan y probablemente no es por lo que crees. Así que en este video te voy a compartir eso. No te vayas a ir, quédate aquí conmigo y vámonos a la intro. Ok, a ver, si estás aquí es porque probablemente estás un poquito frustrado del por qué no te salen las cosas, tus mezclas simplemente no están sonando como tú quieres, las comparas con tus temas favoritos, mezclas de referencia y no están a la altura y obviamente pues una frustración que no sabes ni siquiera cómo corregir. Y lo primero que quiero que entiendas es que realmente no eres ni el primero ni el último que va a pasar por esta situación. Personalmente yo también he pasado por esa situación. Quiero platicarte un poco acerca del por qué inicié este canal y ahorita vas a entender el por qué estoy llegando a esto. Yo inicié este canal simplemente con la idea de poder compartir un poquito de mi experiencia, de mi conocimiento para ayudarte a ti, usuario de Home Studio, a crear mejor música. Obviamente en el enfoque de la grabación, de la mezcla, del máster y también cubriendo otros aspectos del music business, etcétera, etcétera. Y así como este canal, también hay muchísimos otros canales ahora en donde puedes digerir y consumir bastante buen contenido. Pero hay una cosa importante que creo que muchos de nosotros, incluyéndome, omitimos y que en mi punto de vista esa es una de las razones más importantes. Es uno de los aspectos más importantes del por qué a veces nuestras mezclas son fallidas. Simplemente no nos llegan, no nos pegan como nosotros quisiéramos. Y la razón de esto es que probablemente la mezcla no tiene absolutamente nada que ver o es un factor como menos importante. Porque probablemente la razón de que tus mezclas no suenan como tú quieres es por algo de un proceso antes. Es porque las composiciones no están a la altura. Es porque las interpretaciones no están a la altura. Es porque los arreglos musicales no están a la altura. Pero se nos olvida esa parte. Queremos creer que nuestra solución a una mezcla mala es el uso correcto de la ecualización, de la compresión o de que un plugin mágicamente nos va a ayudar a corregir esto. Blah, blah, blah. Ponle lo que tú quieras. Y ahora, importante, no quiero minimizar esto. Porque, por supuesto, esta parte es sumamente importante. Pero que no se nos olvide que todos los procesos en la cadena influyen en el resultado final. Y es por eso que a veces cuando tenemos esa comparativa con otras mezclas dices, oye, pues ¿por qué esta mezcla que yo estoy haciendo no me está llegando como esta otra mezcla? Esta de mis producciones favoritas. Pues porque analiza la composición, analiza la interpretación, analiza los arreglos. Y probablemente esos arreglos con los que tú estás trabajando, ya sea si son tus propios arreglos o arreglos ajenos de otra producción, si tú estás trabajando como ingeniero externo, no están ahí. Pero a mí me interesa compartirte la cruda realidad y decirte, a ver, este canal es para ayudarte a mejorar. Y yo no te voy a ayudar a mejorar si te digo mentiras. No te voy a ayudar a mejorar si no te digo que probablemente ahorita tu talento no está explotado, no está desarrollado a ese nivel a donde tú quieras llegar. Pero entiéndelo también que es un proceso y que así como muchos de nosotros que estamos en un cierto nivel, pues nos tardamos un rato en llegar ahí, ¿no? Nada más que desafortunadamente ahora en día como hay tanto contenido, como hay, vaya, muchísimas alternativas por donde te puedes ir, queremos encontrar esa alternativa mágica que nos ofrezca los resultados de la noche a la mañana, cuando una vez más la cruda realidad de las cosas es que así no sucede. Tienes que meterle tiempo, tienes que meterle horas, tienes que enfocarte en tu craft, sobre todo si tú produces tus propios temas, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos ha ayudado y nos ha perjudicado el surgimiento de los home studios, ¿no? Porque ahora en día con los home studios, pues podemos aislarnos, ¿no? Y si somos instrumentistas, pues a veces podemos hacerla de guitarrista, de baterista, de bajista, de tecladista, pero ¿qué tan bien puedes ejecutar esos instrumentos? O sea, ¿sacas la chamba, sacas el trabajo o realmente puedes pensar como bajista, pensar como baterista, pensar como pianista? Si ese es tu caso, lo cual son casos muy excepcionales, pues qué mejor, ¿no? A mí, digo, así en lo alto de mi mente se me viene alguien como un Charlie Puth, por ejemplo, ¿no? Que es un excelente instrumentista, reglista, etcétera. Pero ¿cuántas de esas personas hay realmente? No nos hagamos mensos, ¿no? O sea, hazle un favor también a tu música si tú estás produciendo tus propios temas. Y dices, oye, ¿sabes qué? Yo sé tocar muy bien todos los instrumentos, pero como cantante, pues no soy más o menos, pero pues no doy el kilo, ¿no? No pasa nada, ¿no? O sea, trae a alguien más, trae a un amigo tuyo, contrata a un cantante, hazle el favor a tu música, porque eso, al final de cuentas, es lo que hace que las mezclas se mezclen solas. Por supuesto, obviamente teniendo las bases correctas, ¿no? Las bases de la grabación, las bases de la mezcla. Pero me ha tocado trabajar en ambos escenarios. Me ha tocado trabajar en escenarios en donde las producciones vienen ya tan bien hechas, tan bien grabadas. Hay un excelente arreglo, hay excelente interpretación, que ya lo único que tienes que hacer es simplemente sumar, ¿no? Y únicamente al establecer los balances de pronto dices, oye, pues la mezcla ya está prácticamente ahí, ¿no? Porque la composición ya está ahí. Porque el arreglo musical ya está ahí. Porque la interpretación ya está ahí. Entonces, ahora, ¿cómo le hago con mis herramientas para evocar esas emociones? Porque al final de cuentas, de eso se trata la mezcla. La mezcla no es nada más un proceso técnico. Lo mejor que puedes hacer con la mezcla es evocar, ayudar a esta interpretación, a transmitir y a plasmar lo que se quiere plasmar. Y desafortunadamente, en muchas ocasiones, nos enfocamos únicamente en las partes técnicas. Entonces, a mí me gustaría que lo pensaras de atrás hacia adelante. Porque si los temas no están transmitiendo, a ver, ¿por qué? Ah, pues que probablemente la interpretación vocal suena horrible, ¿no? Y en muchas ocasiones, te digo, también me toca evaluar distintas mezclas de gente que está por aquí, que sigue el canal, etcétera. Y en muchas ocasiones, la solución, pues no se puede corregir con un plugin. La solución es, mi hermano, pues es que la mezcla no está ahí porque la elección de los tonos en la guitarra no está ahí. El feel de la batería no está ahí. El arreglo musical está por todos lados, ¿no? La interpretación vocal no sirve. No es tanto de la ecualización, de la compresión, de que, por supuesto, son herramientas. Eso te ayuda a lograr mejores mezclas. Pero la base en sí, por eso es que los temas no transmiten. Por eso es que igual y puedes tener buenas grabaciones, ¿no? Lo cual perfecto, que suene bonito. Pero la mezcla no nada más se trata de que suene bonito. Una vez más lo repito. Se trata de que te llegue. Se trata de que transmite. Se trata de que te cargue a través de una travesía emocional. Si es que la composición, si es que la interpretación está bien. Si no, pues no te va a llevar a ningún lado, ¿no? No sé. Es simplemente un pensamiento de que a veces nos enfocamos tanto en la parte técnica y en muchas ocasiones. Yo a veces también como instructor me enfoco tanto en la parte técnica cuando digo, a ver, pues es que es que es más, es antes de, ¿no? Es el proceso antes del por qué no suena como tiene que sonar. Y te pones a analizar tus producciones favoritas. Te pones a analizar los arreglos. Te pones a analizar las interpretaciones. Y a veces hasta que yo lo he hecho en los análisis de producción, donde puedes aislar todas las pistas. Y te das cuenta de ese, de cómo se involucran los cantantes, de la calidad de los instrumentistas. Y quería tocar este punto también que se me había pasado, pero es importante. Por décadas, las colaboraciones fueron la norma. Nada más que desafortunadamente o afortunadamente, como quieres ver, pues los home studios han perdido parte de esa esencia. Porque como podemos hacer todo nosotros mismos, pues por qué gastar en alguien más, ¿no? Pero acuérdate que dos cabezas, tres cabezas, cuatro cabezas o más piensan mejor que una, ¿no? Que cada cabeza es un mundo y cada persona tiene su propia manera de afrontar distintos escenarios y de ver distintos escenarios. Y ahí es cuando traes a otra gente a colaborar. Donde en muchas ocasiones, y te lo digo por experiencia, sucede la magia. No es nada más nosotros mismos. Claro, qué bien si lo puedes hacer tú solo. Perfecto. Pero intenta también colaborar. Porque en muchas ocasiones eso también te va a ayudar. Claro. Construye tus bases. Entonces, eso nunca lo, vaya, no podemos omitir eso. Pero date cuenta que todos los procesos influyen. Y que gran parte, en muchas ocasiones cuando vamos empezando del por qué nuestras mezclas no suenan como queremos, es porque las producciones no están bien. Es porque los arreglos no están bien. Es porque las interpretaciones no están bien. Y si a partir de ahí estamos jodidos, todo lo demás se va a ir al carajo, ¿no? Ten esto en mente. Creo que vale la pena. Y construye tu craft. Y ten noción de qué se trata todo esto. Porque también si estás trabajando como ingeniero de mezcla externo, probablemente puedes aportar. Si no conoces sobre cómo funciona un arreglo musical, pues probablemente no tienes idea de qué puedes mover, qué puedes modificar para que la mezcla funcione. Pero sí date cuenta que una buena mezcla puede ser tan buena como todos sus elementos anteriores, ¿no? Bien, pues me encantaría conocer qué opinas al respecto de esto. Por favor, déjalo en la sección de comentarios. Si quieres conocer un poquito más sobre lo que hacemos, nuestra página es www.audioproducción.com. Ahí tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación, sobre mezcla, máster, cursos profundizados en línea y mi favorita, la membresía de producción. Pues ahí por una cuota mensal puedes obtener multitracks para practicar y desarrollar tus técnicas de mezcla y máster. Pero acuérdate que también influyen muchos otros aspectos donde trabajamos con muy buenas producciones, con muy buenos arreglos, con muy buenas interpretaciones, cuál es clave. Y a veces también nos toca trabajar con estas partes no tan buenas, ¿no? Y es cómo puedes sacar el mejor provecho, ¿ok? Eso también es valioso. Y pues bueno, no me queda más que decir que muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Héctor John de Producción. Nos vemos la próxima.